¿Está registrando ahí? Sí Manuel Valdés Foro 7, 6, 5, 4, 9, 72, 51, 15 Ese es su número telefónico No, 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 es para variar En lugar de ser, debe ser de 10 para abajo Le ponemos diferentes números O sea del 34, 95 Números romanos también metemos Don Manuel Valdés, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente Monterrey? Muy, muy, muy bien, maravillosamente bien Es la ciudad que hemos tocado, la República Dominicana Donde nos han tratado más bonito Aunque gracias a Dios, en todas partes nos ha ido muy bonito Pero en especial aquí en Monterrey nos han tratado Maravillosamente bien Don Manuel, oí por ahí que está usted muy triste Ay, no me toques ese tema Porque agarro el micrófono y te golpeo Hasta no hacerte tres chichones O sea, tres goles a cero nos ganaron No, pero eso ya pasó Tú sabes tú que los buenos aficionados como soy yo Pasamos la cosa y ya sabes tú que el domingo El domingo aquí en las dos funciones No veas tú que amolada Me dieron los del público Y yo como no puedo contestar Porque no puedo salirme del personaje Entonces pues tuve que aguantarme todo Y no veas tú, me tupieron fuerte El domingo, el lunes, el martes El domingo, el lunes y el martes Ayer descansamos y el miércoles Entonces este, no pudieron hacer nada Pero ya, ya la herida ya sanó Para la próxima se recupera, ¿no? Bueno, ya sabes que son las esperanzas de siempre No sé si me estás choteando o no tú también No, de ninguna manera De ninguna manera Además también somos de la América Hombre, muchas gracias Tú eres inteligente, chavo Bueno, don Manuel Últimamente el mundo se ha vuelto más loco Loco Definitivamente sí El mundo está loco, loco Y es lo que debemos de hacer Lo volvemos un poco loco Un poco locos para no ver este Las cosas tan rudas que andan pasando últimamente Pero entonces los locos también están de moda Bueno, definitivamente siempre han estado los locos de moda Siempre han estado los locos Yo creo que los locos son mucho más cuerdos Que los que se dicen serlo ¿Y usted desde cuándo es loco? Bueno, yo tengo Uy, si nos podemos recordar Uy, voy a tener que aullar, joven Voy a tener que aullar Tengo ya mucho tiempo trabajando Y yo empecé más o menos a ser loco A la altura de 1955 56 55-56 O sea, ya hace un buen tiempo Si ustedes gustan hacer cuentas 7 por 7, 79 8 por 9, 10 Entonces, este Don Luis de Llano precisamente Que en ese momento No era Televisa Era Televicentro Entonces me puso Me llamó por Televisa Porque yo hacía una bola de locuras En el programa donde trabajaba Yo trabajaba diario Una bola diario Que imaginas tú Entonces, este Subía, bajaba Me bañaba Bailaba Cantaba, etcétera Me metía en la onda Me columpiaba Un chango Un re, etcétera Se hacía yo de todo Me llamó una vez a su oficina Y me dijo, está usted loco Valdés Y le dije, sí, loco Valdés Y desde ahí me llamó Loco Valdés Pero no estás loco Bueno, me hago loco Yo últimamente ya como que Me siento ¿Cómo te diría yo? Igual en el personaje De la vida real Que en el personaje que hago ¿Y cuál es la locura Que más le gusta hacer? Bueno, naturalmente Que la locura Que más me gusta hacer Es la natural Cuando yo trabajo solo Es cuando me puedo desenvolver Y naturalmente Que en televisión Es donde mejor me encuentre Yo regresando a México Yo voy a empezar un programa Dios mediante Me lo prometió mi compadrito Don Emilio Azcárraga Es compadre mío Pero además usted tiene Muy buen humor Siempre lo veo muy contento Muy feliz Aunque no conozca a alguien Pues lo saluda Oh, definitivamente sí Por lo regular sí Me gusta mucho Compartir mucho con la gente Estar muy bien Y ese buen humor Y esa actitud frente a la vida ¿Le ha ayudado a conservarse Pues bastante joven? Porque se le ve muy joven Pues yo tengo 52 años Aunque parezco de 67 joven Ni que en la onda Pero yo he llevado Una vida bastante agitada Pero entonces yo me siento Bien gracias a Dios Hasta la fecha Digo bien de salud Que ese es ya Y eso es lo mejor Que te puedas sentir Me metí en la onda Gracias a Dios No me duele nada Más o menos Mira manito Toca No, no es cierto A ver, déjame ver Óyeme, ¿qué te pasa? Espesudo Tú estás pido Ay, sí No, de verdad Me siento muy bien Hasta ahorita Sinceramente Voy a trabajar 5 años Más tranquilo Porque gracias a Dios Económicamente Tengo hasta para comprar El grupo Alfa Ay, nada, no es cierto Y ese ya No, no, al contrario Saludos afectuosos Es el que ya se desintegró Pero en todas formas Por ahí quedamos muchos Quedamos Yo también era Nada, no es cierto Entonces, este Económicamente Soy muy bien Y por eso Tengo que En 5 años Pienso retirarme Porque en 5 años Pienso Esparcirme mucho Entonces Voy a hacer todo Lo que quería hacer En 5 años De ambiente artístico Y después me retiro Y cuando quiera trabajar Trabajaré Y cuando no Pero de necesidad Sinceramente no Hago Esta obra de Peter Pan La estoy haciendo yo personalmente Porque me gusta mucho Y no porque gane yo mucho dinero Sino porque me gusta mucho El personaje que hago aquí O sea, el Capitán Garfield ¿Y cuál es el medio Que más le gusta? El teatro La televisión Definitivamente la televisión La televisión me muevo Como pez en el agua Perdón un momentito Joven ¿En qué vamos? Ya toca Pintar el bigote Tocó en mi camasón Ok ¿Interrumpimos O me acompaña A pintarme el bigote? Vamos 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 Ahora sí Aquí estamos El pío Tomes ¿Sabes qué? Dice que le pongo Mis chapitas Me pinto mis chapitas Porque ya sabes Que los este Como la señora Los que trabajan A mi lado Se echan Ahora sí que la Tlapalería encima Entonces me tengo Que poner yo un poco Pues entonces Mira la forma De pintarse un bigote De garfio Como me tengo Que despintar Al final de la comedia Pues nada más Lo pinto con un poco Lo pinto con un poco De cremita ¿Entiendes la onda? Después de poner un poco De cremita Le hago pa 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 Tantito ¿Entiendes la onda? Acto, chébudo y chéguido Le pongo este Saco mi lápiz mágico De colores De matices Seductores No, no es cierto No es de colores Es negro ¿Entiendes la onda? Acto, chébudo y chéguido El lápiz, el lápiz No está el lápiz ¿Qué pasa con el lápiz? Jorjito, no hay lápiz ¿Ah, sí? Ya se volaron el lápiz A alguna persona ¿Con la pluma no sirve? ¿No funciona? No, no, la pluma no funciona Más aprisa, más aprisa Si no me acabo Entonces, ¿qué? Alguna persona que sepa El lápiz que me volaron Será talabable De transportarlo Aquí en la superior Porque yo no sé Que hay gusto saludar A las personas de la televisión Pues yo tengo cantidad De no trabajar Desde noche a noche Si tú no sabes Te lo informo Desde noche a noche Mira Entonces, esta es la La onda, ¿no? Eso es todo Ajá ¿Ves? Ya nomás de esta linecita Y ahí le tupo Ahí está la cosa Ya para dejarlo en paz ¿Qué es lo que más le gusta En este medio, Manuel? Oh, te decía Que lo que más me gusta En este medio Lógicamente son las chavas ¿Cómo, cómo? A ver Las mujeres son mi debilidad Yo adoro a las mujeres Las adoro, las adoro Y las adoro ¿En qué forma las adoro? En todas formas En la forma que me pongas Sinceramente yo Pues han sido mi debilidad Toda mi vida Toda mi vida Pero este Lo que más me gusta Del ambiente Me estás preguntando Es la tele La tele Ahí nací Me gusta mucho más Que el cine El cine Tú verás que yo ya no hago cine El cine para mí No vale la pena ¿Por qué? Pues no pagan Yo en un palenque me gano Lo que gano En cuatro semanas En el cine Entonces Lo que más gano Es en los palenques Trabajo mucho En teatro de revistas También pagan muy bien Este En el centro nocturno Que también llegando Me espera Trabajo en el centro nocturno Y en el DF También pagan bastante ¿Me entienden la onda? O sea que el cine Aunque no me lo creo Yo desde niño Le he admirado Esas cejas Tan enormes Que tiene Nunca le he dado tentación Cortársela Bueno me las han cortado Mis apuestitas Que hago de la onda Del fútbol Por ejemplo Cuando no calificó México para ir a España Me cortaron las cejas En pleno En pleno Este programa Mauricio Garcés La rata de Mauricio Garcés Me cortó las cejas Y entonces Si las he perdido En apuestas Pero gracias a Dios Bueno ¿Cuánto me dirá A mí nada más? Me nacen más Qué barbara Eh Jovem no es por nada Pero No 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 Pudo usted seguir Con esa transmisión Lo que quiero Pero yo tengo que Ponerme mi Mi atuendo Mi peluca Mi sombrero Y mi bastón ¿Me entiendes anda? Le agradecemos mucho Manuel Y que tenga mucho éxito Mucha suerte De regreso a la Ciudad de México Queremos invitarles De todo corazón Porque todavía Vamos a estar aquí Este fin de semana Viernes, sábado y domingo Entonces ojalá Que gusten ustedes Venir a ver la obra Porque ya aquí En Monterrey Terminamos nuestra temporada Que estuvimos Este Cuatro Cuatro meses Aproximadamente Cuatro Un poquito más de cuatro meses Por toda la República Mexicana Y aquí en Monterrey Pues nos tocó Terminar la temporada Entonces esperamos Que Si gustan ustedes Venir a ver la obra Porque de verdad Que vale la pena La obra es maravillosa En todos sus aspectos Técnicamente Coreográficamente Vestuario muy bonito La música muy bien En fin Todo está muy bonito Si ustedes gustan Nos esperamos Porque ahora sí Vachen a verlo Y vachen a conocerlo Porque yo En la cheta del estribo Mucho gusto Le he estado llamando Manuel, don Manuel ¿Cómo le gusta Que le llame el público? Pues para mí loco Así Ya sé que es la pura confianza Gracias Al contrario Muchas gracias a ti Y a tu atención Muchas gracias ¿Sale? Recordando viejos tiempos Recordando viejos tiempos Y además no voy a hacer Yo el comercial De María Félix Es poquito Pero me lo merezco Como dice ella Traigo la onda Venga Ahí está Este personaje Inmediatamente nos ponemos Nuestro gancho Garfio Que aquí mi ayudante Me hace el favor De colocarlo en esta forma Ahí está Ahora nomás le cubrimos aquí Acá Y ahora sí Al Capitán Garfio en escena Vamos a matar apaches Y niños también Y a ese Peter Pan Con permiso ¡Hurraaah! Yo no puedo lite Top Y Al Capitán Garfio ¡Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo! ¡Trabajo, trabajo! ¡Trabajo, trabajo! ¡Trabajo, trabajo! Sí